Bienvenidos a la morgue Muy buenas noches almas en pena El día de hoy les traigo un nuevo video de la morgue TV A lo que el día de hoy te traigo La historia detrás de una famosa caricatura conocida Como KND Los Chicos del Barrio Y si quieres conocerla te invito a que sigas escuchando La morgue Así que comencemos KND Los Chicos del Barrio no es más que solo un sueño Y si muy diferente a lo que todos pensarían Y no se trata del sueño de número uno Que como se rumoraba se trataba del que número uno tenía cáncer Y que todos los demás eran parte de su imaginación Esto es completamente falso Pero si es el sueño de número dos El chico gordo que soñaba con volar Todo comenzó cuando número dos era pequeño Y sufrió un accidente de tráfico junto a sus padres Gracias a que estaba sentado en el asiento de seguridad para niños En el asiento trasero del coche se las arregló para sobrevivir Fue llevado al hospital y esperó durante una semana A que un familiar llegara a buscarlo Cuando la junta directiva del hospital se dio cuenta de que nadie iba a asistir Decidieron dejar la custodia del niño a un orfanato local Los cuidadores se enteraron de su accidente Y decidieron colocarlo junto con otro niño que no tenía padres Un paciente de cáncer que dormía en la primera habitación de la sala Dos apenas salía de su habitación A diferencia de su compañero de cuarto que siempre jugaba afuera El pasatiempo de dos era ver cómo se divertía su colega Un día dos puso la vista más allá de su compañero de habitación Y vio a sus espaldas un árbol muy viejo con una caja en la parte superior Algo que se asemejaba a una casa del árbol Y el interés se fue apoderando cada vez más del instinto de dos Hasta que decidió abandonar el dormitorio E ir al encuentro con la casa del árbol Gordo fue lo primero que oyó tan pronto como salió del dormitorio Era el chico matón del orfanato Simplemente lo ignoró y siguió caminando Acercándose a la casa del árbol sin mirar por dónde caminaba De esa manera fue que chocó con una niña morena Que parecía ponerse nerviosa luego de no poder parar al pequeño Llegó muy cerca del tronco y miró hacia arriba para deslumbrarse con la casa del árbol Cuando puso el primer pie en el estribo para subir Una niña con una chaqueta verde le habló en voz baja Casi como si no quisiera ser escuchado Es mejor que no subas Le dijo la pequeña Dos se detuvo Como se hubiera oído Cuando parecía que iba a preguntarle por qué había dicho tal cosa Simplemente se dio la vuelta y volvió a subir Las gradas de madera estaban todas rotas Los clavos que fijaban las tablas sueltas al tronco del árbol Estaban todos oxidados A medida que subía Dos se dio cuenta de que no parecía muy seguro Pero pensó que valdría la pena cuando llegara al final Y así fue Al menos para él Como siempre había querido volar Se sentía bien en la cima del árbol Toda la estructura interna era precaria Faltaba madera tanto en el suelo como en el techo Y en realidad solo tenía dos paredes La acumulación de suciedad en la cima Daba la impresión de que nadie había estado ahí Desde hace un buen tiempo Dos se sentía también allí Que se apoyó sobre una de las paredes Y se durmió En poco tiempo la estructura se vino abajo Número dos cayó de cabeza al suelo Y toda la madera que formaba parte de la casa del árbol Caería sobre él El impacto fue tan grande Que sumió en el caos al orfanato Los niños gritaban Y corrían en todas las direcciones Los cuidadores llamaron a los paramédicos Y esperaban para saber si el niño estaba bien Después de un diagnóstico Se encontró que el número dos había entrado en estado de coma Y como no tenía familia Y el orfanato era un lugar humilde El hospital pensó que la mejor opción era desconectarlo Ya que no podían hacerse cargo del pequeño Y fue así que el número dos murió en sus sueños Sueños que lo retrataban como él quería vivir Solo quería hacer amigos Y jugar en la casa del árbol A pesar de que la historia detrás de KN de los chicos del barrio No está basada en número uno Como ya se rumoraba Es una historia realmente muy triste Tanto de que número dos perdiera a sus padres Tanto como la manera en la que murió Aunque si de verdad hubiera sido cierto Que número uno tenía cáncer Y que los demás solo eran producto de su imaginación Creo que hubiera tenido más sentido la historia Si esto hubiera sido realidad Ya que por alguna razón Él era número uno Y no tenía cabello Pero aún así Resultó ser una historia Realmente interesante Y por supuesto triste Y tú ¿Ya habías escuchado esta versión? Por favor déjame tu comentario Hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Y por favor regálame un me gusta Y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo Y si nos estás viendo por Facebook Por favor dale me gusta a la página Para que no te pierdas ningún video de La Morgue Y recuerda que hay videos nuevos Todos los martes y viernes 9 de la noche Hora Ciudad de México Aquí en La Morgue Yo soy Diana Cruz Y te deseo una excelente y terrorífica noche Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!